bienvenidos amigos nuevo vídeo en el canal y ahora estamos con las caras del manchester united manchester united por más que bueno son caras que ya la estuvieron viendo en diferentes vídeos y bla 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 pero bueno acá tenemos una lo vemos más personalizado lo que son las feis nuevas de el manchester united lo tenemos a de gea la verdad muy buena los nuevos kit de marquero de marca adidas que lo vas a ver en todos los equipos que tengan adidas el modelo va a ser el mismo van a cambiar los colores de gea smalling muy bueno la feis de smalling kit suplente de el manchester no tenemos a smalling con las rastas y la trencita lindelof lo tenemos ahí al sueco young as lian yo lección está buena la elección pierde un poco la textura no tendría que trabajar un poquito más la textura seguramente con la nueva generación sólo van a poder mejorar bastante me teach papa muy buena la época mira lo que es la de palma la estima que en el medio cuando está jugando y se ve se ve la cinemática de algún gol o alguna jugada como las caras se me da raras a veces más allá de cuando abre en la boca y todo eso que siempre podemos poner por twitter y en internet recibo ponerse la repetición no está tan mal pero cuando después está en el juego se ven como que pierde calidad pero acá en la repetición no ya está de poco a está muy pero muy buena porque va igual se ve mucho mejor en el menú no en la edición en el menú se ve mucho mejor lingar y lingar marcus rush for me saca pierde un poco de textura como que no termina de pero no igual está bastante bien marcus rush for martian 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 también muy buena aunque está media rarita pero está bien lukaku que está 25.000 veces mejor que la de fifa la de fifa no sé por qué no se lo pueden hacer bueno le parece que el gran y no le gusta pero ni cariñosamente no no le gusta la sesión de escaneo me parece en fifa nunca le voy a hacer una cara como la gente la campes está muy buena la de lukaku ojo romero bueno sigue con las caras anteriores de la diferencia las caras nuevas con las anteriores es abismal romero bailey marcos rojo hablamos de caras anteriores un desastre billones darmian estamos viendo muchas caras viejas fred esta bastante buena seguramente la vamos a tener también en fifa va no sé ahora con esto de united me imagino que sí tendría que estar escaneado los tatú en el brazo de fred martomini muy buena también mata tenemos con la cara media viejita creo no es un nuevo escaneo me parece la de mata alexis sánchez alexis y cerramos con diego dalot son las caras del match de una y quedaba andrés pereira el kit titular del united andrés pereira medio rarito vamos con las caras creo para mí de las mejores lindelof diego smoling de gea también está bastante buena pero la de pokwa no la de pokwa de lucio lucio también está bastante bien pero la de pokwa a veces cuando hace unos movimientos raro pero está creo que de la mejor cita que podemos tener en este pez 2020 la de paul pokwa señores face de pez 2020 manchester united no se vayan a dejar su like compartido y suscribirse al canal vamos a estar con muchas más novedades de pez de fifa seguinos en twitter y nos estamos viendo en un próximo vídeo chao